Buenas a todos y bienvenidos a TysonTV y bienvenidos a Espectando Randoms capítulo 40. Nuestro protagonista DOOM80 le acaba de meter un tiro en el culete de un señor, lleva CTRG y la KRIG6. Y aquí lo tienen ustedes. Está jugando al escondite entre las plantas, típica situación de caldera. El mapa más asqueroso de la historia de Warzone. El mapa más odiado de la historia de Warzone. Y mirar que es difícil habiendo solo dos mapas, ¿verdad? Bueno, dos mapas y no contamos Rebirth, no contamos Kip. Sí, pero es que yo creo que por orden de amor está Verdanks, luego después de Verdanks está Rebirth. Aunque yo creo que Kip supera Rebirth, aunque mucha gente sea jugando a Rebirth. Pero las cosas como son, pero bueno, no vamos a entrar ahí si Kip es mejor que Rebirth. Porque la gente, no, Kip me campean más, pues andan en Rebirth, ¿no? Bueno, en fin, peleas aparte, caldera se cintúa abajo del todo. Y este señor se sitúa en las plantas campeando las putas cajas de armamento. Esto es jugar caldera. Da igual que sean solitarios, duos, tríos, cuartetos, siempre hay algún energúmeno en una planta. Esperando a que tú vengas a coger tus armas de la caja y a matarte. Pinche asqueroso vato. Dios mío de mi vida. No sé. Y esto no se puede rebobinar para adelante. Y a este no le van a matar. Aquí se va a quedar toda la partida. Sí, por favor, muévete. Señor. Sí, tú mira con zoom. O sea, que se te escape el sonido de enemigo descendiendo sobre la zona. ¡Por, se mueve! Se ha cansado de campear. Debe ser un milagro. Ojalá te maten a ti ahora en la caja. Mira. Te atropellan. Y tienes un RPG en el suelo. Que suelo peor. ¡Campero! Bueno, en fin. Pero, Tyson, si tú campeas, no has visto un puto estrepeño en tu vida. Bueno, en fin. Señoras y señores. Le ha matado... Macho, tío. ¿No sabes ponerte vocales? Y vas a poner una A. Quintaz. Y vas a llamar y te acabaste en... Quintaz. ¿Cómo coño se pronuncia eso? Pero vosotros sabéis, ¿prueba pronunciarlo? Atacan a Quint... 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 Nos van a matar a Quint... Quint... Os reto... A ver, que no os cuachan... A ver, gente. Os estáis riendo. Intentar pronunciar vosotros la T, la W, la Z. ¿Cómo sería eso, tío? Una W muda, una Z y una T, todo junto así. Pff... 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 Jajaja... 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 Bueno... Jijf... Jijf... Nuestro amigo TwitchTV... Jijf... Vaya nombre que tiene. Jajaja... Jajaja... Y luego... ¿Ves esto cuando pasa? Cuando papá y mamá... Van a poner... Van a escribir el nombre borrachos a... Claro, van a celebrar ahí. ¡Eh! Mira, hemos tenido un niño. Bien. Se pasan ahí con el champán. Van a inscribir ahí en la hoja. Y no saben lo que ponen. Y acaban con... Jijf... Jajaja... 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 No se sabe... Bueno, en fin. Vamos a ver si... Iba a preguntar... Pues si tenemos el ayudante disponible. Pero creo que está de vacaciones. Le vamos a preguntar hoy de ayudante a Dios, yo creo. A ver si Dios sabe... Oye, Dios, ¿tú sabes cómo se pronuncia esto? No tiene ni idea Dios. O sea, ni Dios lo sabe. Bueno, gracias por pasar Dios. De nada, me encanta tu serie. O deja tu like. Bueno, ya que está, yo que sé, 10 millones de seguidores ahí. Nuestro amigo King King, como se llame, está a punto de hacer su segundo kill matando al Mario Bros. francés. Y le cae alguien por detrás. Cuidado. Y se hace la tercera porque el otro se regala en modo solitario con reapariciones, señores y señores. Es decir, que la gente reaparece al caer. Bueno, eso. Te matan y reapareces. Tienes una vida extra. Ahora, siempre que tengas dinero por encima de 4.000, vuelves a caer en paracaídas aunque te maten. ¿Pero qué estás haciendo, King? Se está flipando nuestro amigo impronunciable. Que dice que va para allá y no sé a dónde vas. A ver, el carné. No puedes atravesar barreras. Ojo que tiene dos cuentas. Ojo que tiene dos cuentas. 400 horas jugadas al Battle Royale Caterratio de 2,20. Y se lo van a funar. Bien. Muy útil echarte el estimulante. De verdad. Muy útil echarte el estimulante cuando estabas full vida y no cuando te están dando. Y tienes que huir. De verdad, súper útil. Bueno, señor King, como se llamará, acabó muerto. Le ha matado Brand... Brand... Brandna. Brandna, como se llame. Número 1. El número 1 de su casa. Cuenta nueva, nivel 30. Lleva 4 kills. Y le mató Tommy, que al parecer ha vuelto. Tommy ha vuelto. Bueno, este modo se pone interesante porque si esta gente tenía dinero volverá a caer del cielo y volverá a poder caer por allí. Y tendrá una opción de volver a dar. Tommy ha vuelto. Aquí le tienen ustedes. Y no es precisamente Tommy el que denunciaba la conspiración y luego se lo tragó la tierra. Ahora, vaya, muchos denunciar conspiraciones y luego pocos huevos denunciarlas, ¿verdad? Y destaparlas. Ahí es lo que tiene cuando te untan en colo. Y Warzone. Bueno, como ahí no hay ayudante, que parece que está de vacaciones. Tenemos aquí a un señor con 1,23 de KD. 16% de gestos. 2.000 partidas jugadas a Warzone en 500 horas. Un poquitín. Con la carabina Cooper. Cooper dentro del hangar. Tiene una misión de matar que podría coger. Quedan 66 personas. Está más o menos en el centro. Parece que tiene un poco de miedito. No quiere salir fuera. No quiere exponerse. Y eso que lleva 6 kills. Nos dedica a un corazón con amor. Gracias, Tommy. De verdad. Oh, sí. Hazte el pro player. Mira, finge que estás mirando por todas las ventanas tan rápido. Haciendo tantas veces zoom con la Cooper. Eso es. ¿Qué vas a hacer? ¿Comprar un UAV? Bien. Tonto. Lava. Como tengas a alguien cerca y te mate ahora. No reapareces ya. Que no te has quedado sin dinero. Que aquí en el gula. Y tienes el coche hecho mierda. Se va a ir a atacar que hay dos pegándose ahí delante. Le va a echar huevos. Va a ir para allá. Como le maten, se acabó. Nos dedica un corazoncito. Pero lo mismo lo acaba pagando caro. Y ala. Gracias por el corazón. Pero palpaste. De verdad. Sí, ya lo decía mi madre. Si los tontos volaran, ministro del aire. Bueno, en este caso. Si los tontos andarán, ministro del tierra, ¿no? Pero bueno. Voy con el coche. Bueno. Pues tenemos a señor un tal CSG de Facebook Gaming. Este es otro que se fue a poner un nombre. Y se quedó gordo, ¿no? Porque vaya. Llamarte solo si estás. He localizado un contrato de recompensa. Madre mía. Varias cuentas. Veamos a ver. La cuenta tal CSG. Cada de ratio. 1,92. 12.000 partidas jugadas. 3.200 horas jugadas. De 1,92 de KD general a 3 en los últimos 7 días. Ojo, ¿eh? Vaya multiplicación de KD de repente en los últimos 7 días. No serás tú, Nadia. O Nadio. Ahora veremos. Puseando con jeringuilla. Va con la MP5 de Cold War. Digo yo que jugará con tecleo y ratón. Bueno, porque las armas de Cold War tienen menos aim assist que las demás. De hecho, el aim assist que hay en Cold War debería ser el aim assist que deberían de tener todas las armas en cuarzo 2 y en cuarzo 1. El otro ni se ha enterado que está ahí. Todo a la cabeza. Vaya apuntado. Sí, buena. A ver, no está mal. Not bad. Not bad el señor de momento. Se nota en las 13.000 partidas jugadas. Se nota que no tiene nada mejor que hacer con su vida. Se ha dado cuenta y percatado de que cae por ahí. Q, Z y MP5. Las dos armas de Cold War. O sea, por lo menos es un combo distinto que no estamos muchos acostumbrados. A ver. Bien. Y el otro, pero... Pero, pero, y el otro Vice se regala. Si ese murió otra vez ahí antes. El pijuno este o pituno. No sé, ya, ya, ya. Ya ha vuelto a morir en el mismo sitio. Espia, que tío, es más lamentable que coge dinero y solo muere en el mismo sitio. Lo mejor es que este tipo dice ser streamer. Pero yo no encuentro ningún CSG en Facebook. Y os juro que lo estoy buscando. O sea... No sé. Es que ni en mayúsculas, ¿eh? Es que ni en mayúsculas, ¿eh? Este para mí que finge que es streamer, pero no es streamer. ¡Madre de Dios! Solicito un reconocimiento. Su media de KD del mes de septiembre era de entre 0,7 y 1,40. Y desde el mes de finales de septiembre hasta ahora octubre, de 2,7 a 5,5. Hostia, eres un pisteci. Es un crack, ¿no? Todas las partidas... No gano una partida desde hace un mes. Al menos de caldera. Madre de Dios. 15 kills lleva. Y es su segunda partida de este modo, ¿eh? La verdad, estoy ampliamente sorprendido de que un tipo con 1,92 de KD lo haya subido a 2,97 en los últimos 7 días. Jugando un montón de partidas, eso sí. Solicito un reconocimiento. En el Battle Royale. Nos vemos aquí. Estamos hablando de jugando tríos, no reapariciones ni nada. Ah, jugando el Buiback solos. Ah, amigo. Eso te atiende a las historias. Ahora sí me cargan bien. Entonces, ahora sí tiene sentido. Claro, aquí si tienes dinero y te matan y vuelves a caer, claro, puedes ir matando gente. Que si mueres no pasa nada, vuelves a caer. Madre mía. Mientras tenga dinero, vuelve a caer, así que da igual que le mate. Solo tiene que recuperar sus cosas y seguir disparando y seguir matando. Se puede afectar la gisla que quieras. Correcto. Efectivamente. Efectivamente. Al menos así hasta que cierre el gulag, claro. Ahora todo tiene sentido. ¿Pero para qué te tiras una tienda si ya tienes otra ahí abajo? O si le llega a aplastar la tienda. Solicito un reconocimiento. Y no se lo piensa, eh. Ve puntos y dice, venga. Vamos a mejorar en el cuerpo, cuerpo. MP5 de Cold War. Una de las metas más utilizadas anteriormente. Oh, pues el que tenía delante encontró un veterano o un fantasma o un... Sí, ahí lo tiene. Madre mía. Es que le va a pillar de lleno. Lo tiene acorralado. Madre mía, la MP5 de Cold War. ¿Cómo va, no? O también estaba tocado, ¿no? Pues este tipo con 17 kills... Uy, uy, uy. Le cazaron. Pero volverá a salir porque tiene dinero. Lo ha matado Mendox. Que se debe ser como Mendoza en inglés. O una nueva marca de caramelos. Mendox. Si lo juntas con un Mendox... A la verga. No recarga su M4. La lleva con nueve balas. Nivel 65 de Prestigio. No lleva ni silenciador. Recarga el arma, güey. Eso es. Bien. Este tiene dinero. Si lo matan, volverá a salir. La gran pregunta del millón es... Si reaparece aquí al ladito nuestro prota, con 17 kills, perderá la partida. La ganará. ¡Ojo! Que ahora veremos. Mendox no sabe qué hacer. Está andando como perdido. Y solo lleva tres kills. Mientras el resto se pega ahí arriba, podría asomar y pillar a alguien. Decide huir y alejarse. Y está huyendo hacia donde hay más enemigos, ahí arriba. Bueno, va a coger altura. Que no es mala idea coger altura. A ver. Aunque la podría haber cogido aquí. Esperar a esta gente y matarlo. Y se pone a lotear. No sabe si llevarse el globo. Decide llevarse el globo. Le va a pillar el toro. No ha decidido otra cosa. El gas. Y eso, que huele mal. Me ha pico un mosquito en el brazo. Llevo medio rascándome y no en forma. Yo no me pico un mosquito. En todo el verano me pican ahora. Así que debe tener la sangre dulce. Bueno, vamos a ver. Arriba se pegan. Se queda en medio. Ni arriba, ni arriba a la izquierda, ni arriba. No sé. Ahí va, Dios mío. No me hagas eso, güey. Que esas plantas se te van hasta los pies. Y se tiene que ir para adelante. Muy para adelante. Bueno, teniendo el globo portátil ese... La madre que lo parió. Veríamos a un tipo rusheando gente. Y ahora tenemos aquí a un tipo acobardado. Sí, amigo. Ahí tienes que te estaban pegando. Tú puedes. Si sigues subiendo así despacito va a llegar para cuando llegues a ir. Que te pegue el gas. Si es que, caro. Si es que te asomas sin mirar para todos lados. Le ha matado a Ferrao. Maravillado, güey. Cuidado que Ferrao viene maravillado. Ahí lo tenéis. Ferrao, maravillado. Tres kills. A ver si nos maravillas. Se va a cerrar. Tienes una difícil decisión por delante. O te vas para la grúa que habrá gente. O te metes en esta casa de mala muerte. Y luego se va a cerrar en el medio del campo abierto. Y tienes un globo portátil que te puede servir. Te puede servir para avanzar. Veamos si Ferrao no es maravilla. Otro que todavía sigue fiándose de la pantallita localizadora de enemigos de los proplayers de la temporada 1 de Verdun. Cuando tienes ayuno, si es que lo hubieras visto. Pero qué haces disparando que te estás con el gas pillándote. Eso es tú que se entere todo el mundo que va por ahí. Te atropellan, güey. Que tienes una mina. Madre mía. Y tenía una mina antitanque que podría haber puesto el Ferrao en el suelo y se la hubiera cambiado el cual. Se quedó sin máscara. Y muerto. No sé cómo sigue vivo. Ibas a poner el globo, güey, pero sigue corriendo y ponte las placas. Le mató Pip-Boy. Pip-Boy. El chico del pipí. Pip-Boy 3000. Te deja los pantalones requetemeados. Ahí lo tenéis. Dos kills lleva. Campeando estaba. Se pide una pupper con bipode. Y se lleva la estén del suelo. Tiene buena zona para aguantar y luego abrirse por derecho. O izquierda. Quedan nueve enemigos. No se sube la ventana de arriba. ¿Qué haces? ¿Para qué te estimulas ahí? Que tienes un enemigo a tu derecha. Se le ha oído. ¿O le he soñado yo? A mí me ha parecido ir un tío por ahí corriendo. Que te ha caído uno. Que se ha pillado ya el escudo. Ahí va, Dios. Pero dale, güey. No, man. Dios, me quedo loquísimo, oiga. El del escudo parece que ha muerto ahí. O ese es su cadáver de antes. Lo mismo está dentro de la casa. No entres en la casa. Pues parece que el del escudo ha muerto, ¿eh? Pero lo que es el cadáver, güey. Que seguro que entonces la que te sirve. Quedan cinco. Pip-Boy se está haciendo pipí en las plantas. Y se le cierra adelante. Solo tiene que aguantar, oiga. Uno está volando. Uno está volando a su derecha y tiene que caer. Y a Pip-Boy le van a mear. Le van a mear. Le dispara de la derecha a Cheguero y ni se entera. Quedan cuatro. Vaya mierda de mirilla. Me llevas en la Cooper. Seis kills y no sé ni con qué arma la habrás hecho. ¿Quién coño se pone una retícula así? ¡Horror, porfa, el amor de Dios! ¡A Cheguero lleva seis kills y está casi sin balas! Lo va a tener jodido. Esperemos que de secundaria lleve un subfusil. Porque si no... Como no lo testa, jodido. Tres enemigos le quedan. Está esperando a ver si se pegan. ¡Ah, y hasta quedan dos! Momento de asomar. De buscar. Se han pegado arriba, arriba, arriba. Y tienen que venir. Pero está preocupado de que le venga alguien por detrás del puentecito. A mí me preocuparía más la escasez de balas que tiene. Que solo lleva una piña. ¡Se pegan! ¡No, wey! Que te va a pillar el otro... El de la derecha tiene altura y se mete con él. Está huyendo del combate mientras se pegan. Y ahora tiene que volver a ese lado. Vamos, lo que viene a ser que se está... Que te ve el de otro que está más alto que tú. ¡Ay, Dios mío! Se la está jugando enormemente, ¿eh? Y no tiene máscara. Uno mató a otro. Lo tienes enfrente. ¡Ay, Dios mío! ¡Y cruza sin mirar! ¡Dios mío! No, pero, wey. No me hagas eso, tío. De verdad. Que han matado de Mike y Zar. Vamos, el pro de antes ni... Nada, muerto. Como siempre. Toda gente que juega tanto a hacer kills. No gana nunca. Ya lo sabéis. La maldición de los pros. O los que va de pros. Que mucho matar y poco pensar. Igual que este señor. O sea... Acaba de sonar que el tío lo ha matado desde la derecha arriba. ¿Vale? Suena que el tipo, el enemigo dispara desde la derecha arriba. Va justo adelante tuyo unos metros. Y él piensa... Voy a cruzar sin mirar porque si no miro no me ve. Y llego al otro lado. Hermoso, quédate quieto. Apunta arriba a la derecha. Él tiene que salir antes que tú con el gas. Le buscas. Intentas matarle. ¡Ay, Dios mío! Hasta aquí el episodio de hoy. Dejo sus likes. Suscríbanse y hasta el próximo. ¿Qué dice ese ahora? ¿Qué dice ese? ¿Estás tú solo aquí hablando? Nada.